10 AM Mami no entiende, la música me llueve El día de los muertos tuve una revelación Mi mujer se fue a la playa, me dejó por un tiburón El trópico de cáncer se terminó Colgada de una areta, navega mi amor Tengo un amigo, le dicen el intenso Domingo en la cancha juramos no drogarnos más Hice un juramento y no voy a fallarle No voy a drogarme, lo juro por mi madre No voy a drogarme, lo juro por mi madre No voy a drogarme más, lo juro por mi madre Estoy tranquilo Siete FM, camión de coraceros La peste en el esófago se me apuró Somos el esófago, pare con la música Mami no entiende, la música me llueve Mami no entiende, la música me llueve Ustedes no entiende, la música me llueve Ustedes no entiende, la música me llueve Ustedes no entiende, la música me llueve